Creo que el camino a recorrer en este sentido todavía es largo y que afortunadamente desde hace 100 años que la mujer adquirió el derecho a votar, hace cuatro días, hace dos minutos, y hay lugares en los que todavía no lo tiene. O sea que todavía el camino es muy largo, la desigualdad es notoria, los sueldos siguen siendo diferentes para el mismo trabajo, el respeto sigue siendo diferente según el género, hay un camino muy largo a hacer. Y creo que los hombres, la masculinidad tiene mucho que decir en este sentido. Yo he tenido una madre maravillosa, una esposa estupenda y unas hijas adorables, necesariamente amo a la mujer solamente por lo mucho que me ha dado la mujer a lo largo de la vida. En Argentina estamos debatiendo o intentando debatir la despenalización del aborto. ¿Tenés opinión al respecto? Sí, perfecto, claro, siempre lo he tenido. Primero, creo que en defensa del ser humano el aborto tiene que ser despenalizado. Solamente un aborto bajo la putela de la administración, vale, porque si no es colocar a las mujeres en una situación de indefensión. Es colocar su drama, los dramas personales de alguna mujer en una situación de indefensión absoluta en manos de delincuentes, en manos de mafias y en manos de basura. Someterlo todo de signo divino me parece de una gran hipocresía, me parece de una falsedad absoluta. Absoluta. Y además, creo que cada mujer es dueña absoluta de su cuerpo y que debe hacer lo que su conciencia, lo que en conciencia le diga su cuerpo y su vida. Y hay que ayudarlas en este sentido, porque cuando una mujer, si una mujer que renuncia a su maternidad, algún problema hay detrás de esto, algo le ocurre, que lo que merece por encima de todo es la solidaridad de su sociedad, de su entorno y la normalidad del discurrir de las cosas.